Entre enero y diciembre de este año han sido asesinadas 3.865 personas en El Salvador. El 77% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego, informó el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde. El funcionario indicó que en la mayoría de esos crímenes se han utilizado armas cortas durante este año. Las autoridades han decomisado 3.663 armas, un promedio 10.1 por día. Entre el armamento incautado hay 210 fusiles y 400 escopetas. Para Telediario Salvadoreño, informó Yasmín López.